Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por invitarme a participar aquí en este evento y felicitarlo por el gran trabajo que están haciendo, porque creo que está saliendo todo muy bien, me consta que está saliendo todo muy bien, y quería agradecérselo. Bueno, yo soy Javier Merchan, soy socio y director técnico en una agencia de marketing online y yo quería venir a hablar aquí desde el punto de vista de una agencia de marketing online que aporta soluciones a empresas basándose básicamente en WordPress. Nosotros trabajamos desde hace ya más de cinco años básicamente en WordPress, el 90%, si no el 100% de las plataformas que nosotros hacemos las hacemos en WordPress y bueno, hacemos blogs, tiendas online, hacemos páginas web, hacemos e-learning, hacemos un montón de plataformas y yo quería mostrar un poco el lado de una agencia que facilita a las pymes WordPress como la mejor herramienta de marketing online para nosotros que existe. ¿Alguien de por ahí? No sé si no... No sé si no... Vamos a hacer el directo. Ok, gracias. Bueno... Yo lo que vengo... ¿Ahora sí que funciona? Sí, pero apunta, apunto... Ah, pero va cuando quiere. ¿Le da la gana? ¿Le doy? Oye, ahora me parece que se está quedando sin pila, no lo sé. ¿Para atrás si va? ¿Para adelante no? Empiezo desde el final. Bueno, no pasa nada, no sé cuándo. Bueno, lo que yo quería comentaros es que las empresas, como sabéis, las pymes, pues necesitan hoy día solucionar todos los problemas que hay debido a la crisis, necesitan innovar, su competencia está en internet y está haciendo un buen posicionamiento en SEO, tiene que hacer un trabajo de email marketing y para eso pues necesita una herramienta. De todas las herramientas que hemos utilizado, porque nosotros hemos trabajado mucho tipo de herramientas diferentes, diferentes sistemas de gestión de contenidos, tipo Joomla, tipo PrestaShot, tipo para cada uno una cosa diferente, nos hemos ido dando cuenta que WordPress ha ido solucionando todos los problemas que tenía en cada uno de otras plataformas que no eran blogs, que era para lo que fue creado en principio y ha conseguido un sistema estable, un sistema que funciona y la mejor solución para este tipo de empresas que no tienen tanto presupuesto. Cuando un cliente viene a nosotros muchas veces y quiere implementar una web bastante potente, piensa que WordPress solamente puede servir para hacer blogs o quizás web, pero se va a quedar corto para otro tipo de cosas y eso es lo que yo quiero comentar aquí y también voy comentando como agencia que no es así, que si quieren una herramienta en la cual puedan hacer más potente su marketing, que sea escalable y poder hacer un montón de cosas, pues con WordPress puede llegar a ello y para ello les voy enseñando un poco las cosas que aquí muestro. Esto quería poner un ejemplo de lo que iba la charla, un ejemplo gráfico extrapolando lo que sería el WordPress como un iPhone. Un iPhone o un teléfono muy usado es mainstream, es decir, todo el mundo que tenga un iPhone sabe que hay multitud de accesorios para ello, hay multitud de aplicaciones para el iPhone, se actualizan frecuentemente y tiene casi todo lo que va a necesitar porque hay mucho, hay mucha demanda. Pues eso es lo mismo que está pasando con WordPress, a diferencia de Drupal, a diferencia de Joomla, hay tanta comunidad detrás, hay tanta gente trabajando detrás que es posible encontrar soporte, es posible encontrar fácilmente temas exactamente para lo que estás buscando, plugins exactamente que haces lo que tú quieres, integraciones que no te lo podías ni imaginar y ya existen. Entonces eso a una PyME pues le soluciona muchos problemas. Sin embargo, si tienes un teléfono que no lo conoce nadie, pues para buscarte un accesorio, para buscarte una cosa es más difícil. Pues esto les pasa también a ellos cuando tienen un sistema que no es compatible con otro tipo de gestores. Lo primero que nosotros implantamos es una página web, obviamente, es una de las razones principales de WordPress, pero después van saliendo algunas otras necesidades para los clientes que las vamos supliendo con los plugins. Por ejemplo, si una... Este no es el caso, pero un cliente, por ejemplo, de temas de asesoría, últimamente quiere la página, la tiene y ahora se le ha ocurrido tener un apartado para poder vender documentos, contratos, pero sin tener que montar una tienda de comercio electrónico completa, pero sí un sistema para poder vender y que sea rápido y económico. Bueno, pues con un plugin, nosotros usamos el de WooCommerce normalmente, tiene un sistema fácil, intuitivo, rápido, en el cual pues consigue en un solo día y con poco presupuesto poder llegar a vender todo lo que necesita. Y entonces va creciendo su proyecto y sigue creciendo dentro de WordPress. También si necesita una red social, hay casos de clientes nuestros que se dedican a temas formativos o se dedican a temas de colegios profesionales y necesitan una red social. Bueno, pues como sabéis, los que estáis aquí, BuddyPress es un sistema que funciona muy bien. Nosotros hemos trabajado con Community Builder anteriormente, de Joomla, pero nos ofrecen lo mismo. Es igual de fácil que el resto de WordPress, por lo cual ya quitamos de en medio otro tipo de gestores. También tiene un sistema de gestores de foros, también utilizamos de Joomla el Kunema. Ahora utilizamos el BBPress, que cuando una empresa pues tiene su, por ejemplo, abogado o por ejemplo hay un taller o algunas clínicas que necesitan un foro para que dentro puedan conversar con los clientes, se pueda crear un hilo de comunicación, pues tú ya tienes tu WordPress, si quieres vender tienes tú también tus sistemas de venta y encima te podemos implementar un foro y va creciendo a la misma vez que va creciendo el negocio. También nosotros utilizábamos anteriormente Moodle, que creemos que es la plataforma mejor que hay para temas de e-learning, pero últimamente World Teams creemos que están haciendo las cosas muy bien, están haciendo productos muy potentes, hay mucha gente detrás invirtiendo y los productos que están sacando son bastante buenos. Si no conocéis este de Sensei, se permite dentro de una integración de WordPress, dentro del desarrollo, pues tener una plataforma de e-learning o para poner cursos, para hacer un curso pequeño o para lo que necesites de formación, te puede aportar esta solución. Aquí hay otro plugin. Este también es otro plugin que nos llama muchísimo la atención porque otro de los saltos que necesita cualquier pyme que tenga poco presupuesto es tener una aplicación disponible en la App Store para que puedan los usuarios tener su aplicación en el teléfono y usarlo. Entonces hay una aplicación, esta de WifiApp, que obviamente es de pago porque solamente darte de alta en la App Store vale dinero, pero en cuestión económica con otro tipo de sistemas para creación de aplicaciones es bastante bueno y además se trabaja todo desde el interior de WordPress, por lo cual el cliente sabe utilizar WordPress, necesita una aplicación, instala un plugin, lo trabaja todo desde dentro de su WordPress y tiene su aplicación, tiene su página web y tiene otra solución que ha conseguido solucionar. También es una herramienta de comunicación bastante potente. Otros clientes tienen diferentes departamentos que necesitan publicar eventos, publicar noticias y necesitan diferentes niveles de acceso. Bueno, pues esto también te lo da WordPress. Consigues tener una herramienta de publicación muy rápida que anteriormente no tenía ningún otro sistema para poder hacerlo. Y si además necesitas tener muchas pequeñas microsites porque haces diferentes eventos y tampoco puedes invertir mucho en ello, pues WordPress es la solución perfecta porque coges una plantilla con los temas y vas modificando el diseño y consigues tener muchas páginas web controladas desde, si es un multisitio, desde un solo sistema o que por lo menos el que lo está gestionando sepa perfectamente cómo funciona. No tienes que darle un nuevo sistema, un nuevo aprendizaje, una nueva curva de aprendizaje. Bueno, pues otro de los problemas que tienen las pymes es que tienen que competir en temas de SEO. Aquí ya se ha hablado bastante en este congreso y bastante bien, pues la mejor solución que hemos encontrado y queremos que es la mejor que hay en el mercado calidad-precio es tener un WordPress para empezar. Una pyme no tiene recursos económicos para gastarse un dineral, pero si tienes un WordPress ya puedes empezar a potenciar tu posicionamiento. De aquí se habla un par de plugins que nosotros utilizamos y dependiendo del caso, dependiendo del cliente podemos usar uno por unos motivos u otros. El caso del SEO by Yoast nos gusta porque el mismo programa a una persona que no entienda le va enseñando cómo tiene que ir rellenando cada una de las páginas con sus palabras claves y a lo mejor no invierte en posicionamiento en un profesional, pero sí lo puede ir haciendo internamente. Entonces, esto es una solución que antes era imposible de tener. Y otros plugins como estos, que también lo veréis o lo habéis visto en el congreso, tienen la importancia de que facilita unas soluciones profesionales y son fáciles de implementar. Para sacar el máximo rendimiento a una web con WordPress, he basado todo en cuatro puntos principales, lo que son las plantillas, los plugins, los widgets y los códigos embebidos, que son cuatro cosas que sin tener mucho conocimiento de programación cualquier empresa puede llevar a cabo un buen proyecto. En primer lugar, pues las plantillas premium permiten que ya de partida empiecen con un proyecto que ya gran parte de las necesidades las tienes cubiertas. O, si no, lo que tienes que hacer en tu página web ya está creado de antes y ya te puede dar muchas ideas. Por ejemplo, en tema de hoteles, un sistema de reserva de hoteles antes costaba una fortuna, ahora con las plantillas, pues tienes uno integrado bastante bueno y para muchos pequeños hoteles es una solución muy buena. O para inmobiliaria, o para restaurante, para meter el tema de las cartas, de los menús, o para los músicos, que ya tienen sistemas de reproducción de sonido o creación de eventos. Además, pues WordPress con las últimas versiones que se actualiza automáticamente, tiene la última versión, siempre tiene una web actualizada. No tienes que estar cambiando tu web constantemente. Con los plugins, además, con los temas, esto también está ocurriendo. Es decir, existen plantillas que te permiten actualizarla y tener la web al día. Es decir, ha pasado un año, pero puedes ponerle cosas nuevas a tu plantilla. Por ejemplo, los nuevos sliders que están saliendo, estos que imitan un poco el desarrollo que hacíamos en Flash antiguamente, pues ahora son mucho más animados y eso actualizas la plantilla, ya tienes esa función en muchos de ellos. O el tema del menú Stay on Top, que es el menú que se queda siempre fijado arriba cuando tú estás bajando en la página. Te das cuenta que con una simple actualización, tu web se mantiene al día. El mismo tema con la opción Retina, para verlo en el iPad. O el sistema Responsive, que la última versión de WordPress, pues ya viene de casa y ya tienes una web basada en teléfonos móviles. También utilizamos muchos plugins para dar soluciones a los clientes. El caso de uno que hemos utilizado hace poco ha sido este, que es una fotografía, opción de imagen, a la cual tú le puedes poner una serie de botones y en esos botones le puedes poner un texto. Bueno, pues esto lo hemos utilizado para poner un mapa del mundo y dar información de cada una de las oficinas dentro. Esto que es más complejo de programar, pues gracias a un plugin lo solucionas en poco tiempo y económicamente es muy rentable siempre para el cliente. O también lo que son los catálogos de tipo lo que pueda ser ISU o lo que pueda ser Slideshare, que cuando quieres quitarte la publicidad es de pago. Bueno, pues ya hay plugin que tú puedes tener tu propio catálogo de sofá, catálogo de puntos de servicio, de bicicleta, y que van pasando automáticamente y simplemente gracias al plugin lo tienes. Y que hablar del social media, que cada cosa que le puede ocurrir a una empresa que necesita de social media con su web, pues lo tiene a través de un plugin. Desde lo que es el Facebook Comments, los comentarios de Facebook, o compartir a través de las redes sociales, pues hay plugin para casi todo. Y bueno, eso le facilita mucho el trabajo a las empresas. O también los códigos embebidos. Los códigos embebidos, pues funcionan muy bien si quieres meter un sistema de reserva anterior que tenía la empresa, o una intranet, o si quieres meter un Google Drive para meter un formulario que ya tienes creado. Y bueno, con poco trabajo, pues tienes eso implementado. Y ya por último, otro de los apartados muy importantes que tiene WordPress es el tema de la captación de clientes y gestión de base de datos. No sé cómo funcionan con otro tipo de sistemas, pero con WordPress está bastante mejorado ya. Y las integraciones con los ERP y con los CRM, por lo menos los más conocidos, están funcionando bastante bien. Y esto también es otra solución que le aporta al cliente el no tener que buscarse un desarrollo a medida. Porque en muchos de los casos, muchos de los problemas que no hemos encontrado es que para ser una página web en la cual estuviera integrado con un ERP como el Open ERP, tendría que hacerse un desarrollo a medida con todos los problemas que puede tener después de la escalabilidad, de seguir avanzando en el marketing que he comentado yo anteriormente. Entonces, si ya tienes una integración, pues otra solución que ya tienes. Tienes tu Open ERP, tienes la integración, tienes tu WordPress y pues tienes ya todo en uno. Es decir, mientras más soluciones haya, pues más fácil es que sea la herramienta perfecta para toda empresa. También tiene una buena integración con Salesforce, con el CRM y que te permite, pues cada vez que captas un lead o cada vez que haces un formulario, pues se va integrando todo en tu CRM interno y tienes la parte de gestión de cliente y la parte de la web bien implementada. O MailChimp también, es otra de las herramientas que más están utilizando ahora mismo las pymes para temas de email marketing y tiene una integración muy buena tanto con plugin o con códigos embebidos de los formularios para todo el tema de descarga de libros o descarga de algún tipo de documentos o para simplemente captar clientes, captar leads y después hacerle un envío de newsletter. Esta diapositiva la he visto anteriormente aquí. Creo que coincidió plenamente con la persona que la ha puesto antes. WordPress es una herramienta que puede servir para casi todo. Casi todo lo que hace, lo hace ya bien, lo hace de una manera rápida, es fácil de usar para las empresas y nosotros creemos que es una herramienta que debe ser la que tienen que estar utilizando las empresas ahora mismo. Bueno, se nos ha sido un poco rápido.